¿Qué tal? Buenas tardes. Distinguido público, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que estaría en mi top 3 de historias favoritas, porque Vicente decía, bueno, a mí no me suena mucho esto de lo de René Sato, sé que existe y tal, pero tampoco demasiadas ilusiones por el tema. Pero seguro que si os pregunto todo el asunto de, oye, ¿cuántos de vosotros habéis leído, habéis visto la película del Código da Vinci? ¿Levantad las manos? Pues las manos se levantan, ¿no? Prácticamente todos. Bueno, pues si os cuento que toda la historia que vamos a contar ahora mismo es el germen de lo que después vino con el Código da Vinci, seguro que todo empieza a tomar un mayor atractivo. Y muy especialmente cuando nos demos cuenta de que la historia tan bonita que os voy a relatar al principio es una amalgama de conspiraciones, de montajes, de misterios, de mentiras, para llegar a ciertas conclusiones que después os contaré. Por eso he querido titular a esta charla La Verdad, porque si directamente nos metemos en Google y ponemos René Sato, misterios de René Sato o algo así, vamos a ver que prácticamente página tras página tras página indican absolutamente lo mismo. Siempre se cuenta la misma historia una y otra vez, copiándose autores a otros autores prácticamente desde los años 60 hasta hoy. Por eso vamos a contar la versión más alternativa, la versión real, que por supuesto no he descubierto yo, sino que es el trabajo de que otros antes de mí, como Óscar Fábrega, descubrieron, investigaron y trajeron algunos libros que han llegado más o menos al gran público y que yo quería traeros a todos vosotros en esta charla. Así que como dicen que para merecer lo bueno, antes hay que saber aplaudirlo, este fuerte aplauso para todos vosotros. ¿Qué historia, qué historia viene? Ya veréis, René Sato. Y es que ya de primeras me gustaría que os quedaseis con dos personajes, que son los grandes protagonistas del rollo que os voy a contar, porque es una amalgama de verdad, es una madeja tan liada que tratar de desenreligarla va a ser un auténtico desafío. Que es de un lado este cura, Berenguer Sonier, y por otra parte este señor con ese aura de superioridad que le rodea que sea Pierre Plantard. Abro paréntesis, supuesto heredero de Jesucristo. Pero ya veremos. Y en este pueblecito de nada más que unos 200 habitantes, en ese final del siglo XIX, habitaban aquí. Este es el pueblo culpable de que se liase la que después se lió. De que, fijaros, estas cuatro casas, ¿no? Esto es una foto muy actual de René Sato a vista de pájaro. Ha hecho que se genera un importante impacto en las creencias, en la literatura, en la fe, en lo sagrado, en la historia, por algo que un cura de pueblo encontró aquí. Berenguer Sonier. Y es que dentro del mundo de los enigmas de la historia, la mayoría de los escritores especializados en este tema se ha puesto un sobrenombre a una historia, la Belle Estoire, la historia bonita, la historia bella, que prácticamente siempre sigue el mismo orden que es el que os quiero contar. Todo comienza en el año 1885, cuando a Berenguer Sonier, este sacerdote, le van a trasladar forzosamente a este pueblo, supuestamente por tener una serie de orientaciones políticas demasiado extremas. Berenguer Sonier era monárquico, estamos en una época en la que en Francia imperaba la República Francesa y, por tanto, que hubiese un cura que en el púlpito estuviese constantemente criticando a la República, pues no era demasiado puro. Y por eso parece ser que le fuerzan a exiliarse a este pueblo. Va a ser el párroco de René Sle Sato. Y lo que se va a encontrar en Berenguer Sonier es una iglesia donde prácticamente no queda piedra sobre piedra. Es una iglesia tremendamente destruida por parte del paso del tiempo. Se requiere de una importante restauración. La casa parroquial también necesita de que se realicen algún tipo de obras. Y es con lo que se encuentra Berenguer Sonier en ese 1885 cuando llega a René Satón. Así que Sonier, unos años después, nos dice la Belle Estouard, en 1891, comienza a reformar la iglesia. Y lo primero que va a hacer, junto con dos albañiles, es levantar el altar mayor y descubrir en ese momento cómo, en el interior de uno de los pilares visigóticos que levantan, que sostienen ese altar, hay una serie de pergaminos. ¿Qué tendrían esos pergaminos? ¿Qué contenido albergarían? Que a continuación Sonier va a hablar con el obispo de la diócesis de Carcassonne. Estamos en esa zona del Languedoc, el sureste de Francia, para que le indique qué hago con estos documentos. El obispo de Carcassonne, Villard, le va a encomendar que viaje a París para que esos documentos sean traducidos. El descubrimiento, por tanto, nos cuenta esta historia que es en 1891. En 1893, dos años después, se marcha a París para que sean traducidos, para que sean desencriptados esos códigos que aparecen en esos pergaminos. Los va a desencriptar en la iglesia de Parísina de San Sulpís un joven sacerdote, que sería famoso años después por el tema del arte de descifrar mensajes ocultos, un hombre llamado Emil Joffet, a la tierna edad de 20 años. Mientras este cura, Emil Joffet, en San Sulpís, está traduciendo, está desencriptando estos documentos, Berenguer Sonier, el cura, se va a dirigir a realizar actividades de ocio que todos turistas habríamos hecho. Se va directamente al Museo Louvre, hace turismo. Cuentan que compra una serie de réplicas de pinturas como Los pastores de la Arcadia, de Nicolas Poussaint. Tiene algún tipo de amorío con una cantante de la época, Emma Calvé. Y unas tres semanas después regresaría a Rennes-les-Satón, a su pueblo. En realidad la pronunciación sería Rennes-les-Satón, pero bueno, por no parecer un poco repitivo, vamos a llamarlo como lo conocemos todos los españoles, que es Rennes-les-Satón. Así que Sonier regresa a Rennes-les-Satón y a partir de ese momento empieza a recibir cantidades ingentes de dinero de distintas instituciones religiosas cristianas, de distintas autoridades gubernativas europeas y empieza a convertirse prácticamente de la noche a la mañana en un cura rico y poderoso. Y comienza a elevar construcciones como una mansión pegadita a la iglesia de Rennes-les-Satón, Villa Betania. Un pequeño homenaje a Betania, el lugar donde vivía María Magdalena Lázaro. Bueno, María Magdalena vivía en realidad en Magdala, pero probablemente tuvo algún paso por allí. Villa Betania en honor al lugar donde resucitó Lázaro. Construye también una biblioteca, la Torre Magdala. Reforma la iglesia y, por supuesto, obtiene todos los terrenos de sus construcciones, que es esto que estáis viendo. Desde la Torre Magdala, Villa Betania. Cuentan incluso que se hace un pequeño mini zoológico, un invernadero, unos jardines. Todos estos son los dominios de Berenguer Sonier. Sonier tenía una pequeña ama de llaves que le asistía, una mujer de 18 años llamada Marie. Y cuentan que ellos estaban más unidos de los que deberían. ¿Ya me entendéis? Y Marie conocía el secreto. Marie sabía lo que Sonier había descubierto. Solo tenía 18 años cuando se conocen. Sonier en esta época tendría unos 33, que es cuando llega a 35, más o menos, poco menos de 40 años. El caso es que con el correr del tiempo, Sonier hace cosas raras con Marie. Por ejemplo, realiza distintas excavaciones en el cementerio de Rennes-le-Sató, mueve unas lápidas, las cambia de lugar, borra los epitafios de alguna de las lápidas, hace encaminatas en busca de pedruscos de determinados tamaños para construir una pequeña capilla para la Virgen de Lourdes. El caso es que, finalmente, a la edad de 65 años y después de haber llevado una vida de absoluto lujo, donde la florinata de la época iba a visitar a Berenguer Sonier a Villa Betania, se celebraban banquetes, los Habsburgo incluso llegan a decir ahí, en un pueblo perdido de la mano de Dios al sur de Francia. A la edad de 65 años parece que un infarto cerebral mató a Berenguer Sonier a los pies de la Torre Magdala. El pueblo que era muy afín a Berenguer Sonier realizaría una comitiva pasando uno detrás de otro por ese féretro donde estaría el cuerpo de Berenguer Sonier cubierto por un mantón con madroños carmesí bordados. Y Sonier moriría. Pero un detalle. Justo antes de morir, Berenguer Sonier solicita que se le practique la extrema unción. Un sacerdote se dirige a su lecho mortuorio donde se encuentra ahí Sonier. ¿Y qué le contaría a Sonier que este sacerdote abandona la sala totalmente pálido y sin practicarle el sagrado sacramento? Serían dos días después, post-mortem, cuando este cura practicaría la extrema unción a Berenguer Sonier. Solo quedaba una persona en posesión del secreto, Marí. Y Marí sabía que Berenguer Sonier había encriptado el contenido de su secreto en la iglesia que acababa de reformar. Después vamos a entrar en el interior de la iglesia para ver esos códigos, esas pistas que puede dejar Sonier hablándonos de este secreto. Y Marí continuó con su vida viviendo ahí, en toda la zona de Villavetania, Torre Magdala, Los Jardines. Nunca trabajó, nunca reveló a nadie qué es lo que había encontrado Sonier. Pero fijaros, llega un punto en que el gobierno francés determina que hay que cambiar el antiguo franco y pasar al nuevo franco. Y que todos los franceses tienen que poner en conocimiento del gobierno francés de dónde vienen sus ingresos para que les sean cambiados los antiguos francos por los nuevos. Pues se dice que se vio a Marí quemando fajos de billetes en los jardines de Villavetania antes de confesar cuál era el origen de estos. Finalmente, Marí, ya anciana, tienen un encuentro con una familia que se encontraba en los alrededores de Princesató. Este es el pater familias, no el Corvú. Entrañan determinada relación. La familia de Corvú acaba viviendo en Villavetania junto con Marí. Incluso llegan a un acuerdo. Los Corvú van a cuidar de Marí, siempre y cuando Marí les nombre herederos de todas las posesiones de Berenguer Sonier. Y ese es el pacto al que llegan. Y una tarde se cuenta incluso que Marí le confesó a Noel Corvú. Antes de morir te contaré un secreto que era rico y poderoso. Pero una tarde, en lugar de contarle eso, a Marí se le ocurrió morirse. Y el misterio fue tejido por un manto de silencio prácticamente hasta hoy. Claro, esta historia es muy bonita, sobre todo si vemos que prácticamente todo lo que os he contado ha sido tejido por distintos libros a lo largo del tiempo hasta llegar a día de hoy. El primero de ellos, El oro de Rennes, de 1967, escrito por Gerard de Sede. Este es el primer libro que va a contar con mayor profusión la historia de René de Sato, lo que se acuerda de en esos documentos y en esos pergaminos eran una serie de genealogías que en primer lugar derivarían desde los merovingios, es decir, los primeros reyes de Francia, desde la muerte del último merovingio de Agoberto II hasta hoy. Pero es más, los escritores del enigma sagrado, entre ellos Henry Lincoln, que cuidado Henry Lincoln, uno de los escritores, años después acabaría diciendo que se arrepentía y que no firmaría ningún libro del enigma sagrado porque había sido engañado. Bueno, pues otra de las particularidades que dice este libro es hacerse eco de una tradición que cuenta que María Magdalena, esposa de Jesús, habría llegado embarazada al sur de Francia, habría tenido una hija y por determinados avatares ese supuesto linaje sagrado se habría cruzado con los primeros reyes de Francia, los merovingios, y esa descendencia habría llegado hasta hoy. ¿Hasta quién? Hasta ese señor que hemos visto antes, ese megalómano, Pierre Plantard. Pues esta es la Belestoire, que fue rematada por el código da Vinci haciendo que toda esta historia fuese una novela de suspense de misterio muy divertida y que finalmente se acabase convirtiendo en una película protagonizada por Tom Hanks. Pero lo cierto es que prácticamente nada de lo que os he contado ocurrió realmente. Entonces ahora vamos a tratar de ver cuál es la realidad de esta historia. Porque os insisto, el problema que tiene esta historia es que libro tras libro, autor tras autor, y me da igual de la categoría que sea, se han ido copiando los unos a los otros sin investigar en los documentos reales, en los archivos de Rennes de Sató para poder determinar que era verdad y que era falso, hasta que se publicó un libro que se llama Compendium Redae de Oscar Fábregas, Enric Samarach, entre otros, que hablan de la verdad de este asunto. Bueno, pues es curioso porque cuando hoy entramos por la carretera Rennes de Sató, nos vamos a cruzar justo en la entrada del pueblo con este cártel. ¿Qué tal vais de francés? ¿No? Bueno, igual seguro que de latín vais mejor, ¿no? Os pondré a prueba después. Bueno, a grandes rasgos lo que viene a decir aquí es prohibido excavar en este pueblo. Prohibidas las excavaciones, sería más la traducción, escarbar en todo el pueblo. Curioso, ¿no? Que llegamos a un pueblo y lo primero que reza el cartel de la entrada es prohibido excavar en este pueblo. Ni zanjas, ni nada de nada. O sea, que allí te plantas con una pala y directamente, multazo. ¿Por qué pone esto? Porque siempre se ha contado que, bueno, fue porque cuando esta historia empieza a hacerse famosa, domingueros, cazatesoros, amantes del misterio, iban ahí con sus palas a poner el pueblo como un queso gruller, ¿no? Entonces el alcalde harto dijo, mira, se acabó esto, aquí no se puede ya excavar. Pero tampoco es eso lo que ocurrió realmente, que es lo que siempre se ha contado cuando unos se copian a los otros, ¿no? En realidad, la historia nos cuenta de que un hombre llamado Roland Domenguer era aficionado a este misterio de Rens de Sató. Él era hipnotista y acompañado por una médium se dirigen a Rens de Sató pues para hacer sus historias, a ver si localizan algo o contactan con el espíritu de Sonier o a saber qué querían hacer por allí. No consiguen nada, pero el hipnotista decide comprarse una casita allí y vivir en Rens de Sató. Y claro, él obsesionado con el misterio de qué es lo que había encontrado el cura realmente en esos pergaminos. Y unos chavales del pueblo le gastan una bromita, introducen un pergamino quemado, así que parezca bien antiguo, en una botella, lo entiran en el jardín de este señor y claro, este señor lo descubre y dice, ostras, ¿qué pone ahí? Y pone algo así como, dirígete a tal lugar con una especie de gincana, ¿no? Y donde aparezca una X tienes que excavar ahí y ahí está el tesoro. Así que este hombre se dirige a este lugar con otros lugareños, empiezan a excavar, llegan a tres metros bajo tierra allí que no hay nada y dice, esto tiene que estar más abajo. Pone dinamita, explota la roca, madre, directamente y empiezan a caer cascotes de roca por todo el pueblo, destrozando calles, tejados, alguna que otra cabeza. Un auténtico desastre. Y desde entonces el alcalde emite la orden de prohibido excavar en este pueblo que sigue vigente a día de hoy. Bueno, ¿cómo comienza todo esto de Rens de Sató? ¿Cuál es el primer atisbo? Nos tenemos que ir a, fijaros, esta historia estamos hablando de 1887 en adelante. 1956. Aparece en un periódico la fabulosa historia del cura de los millardos, el periódico de Petz de Midi, donde hace referencia que a golpe de martillo, a golpe de pico, un cura en el interior de un pilar visigótico encuentra el tesoro de Blanca de Castilla. Pues esto es lo primero que tenemos. Esto es lo primero, esta es la primera gota de la fuente que después acabaría surgiendo. Pero claro, ¿cómo se hace eco este periodista de apellido Salomón de esta historia que se acaba de contar y la publica ahí en el periódico? Por el culpable, Noel Corbú. ¿Os acordáis? Este hombre que convence a Marí para vivir con ella, con su familia y se acaba haciendo heredero de toda la... de toda Villa Betania y de la Torre Magdala. Bueno, pues claro, Noel Corbú, cuando Marí muere, dice, bueno, ¿y ahora qué? Dice, vamos a ver, tengo todos los códigos dentro de la iglesia, tengo toda la documentación, tengo todas las facturas, voy a investigar. Y mientras tanto, Villa Betania la convierto en un hotelito y que vengan viniendo los visitantes. Pero ¿quién va a un pueblo perdido ahí en el sur de Francia y a 200 habitantes donde no hay ningún atractivo? Nadie. Pero Noel Corbú, muy listo, empieza a hablar de la historia del cura que se hizo rico por un tesoro que encontró en ese pueblo y la historia se va haciendo más y más grande. Y el boca a boca hace el resto. Y el boca a boca lo que va a hacer es que Villa Betania se convierta en un hotel regentado por muchísimos turistas. Finalmente, Noel Corbú fallecería víctima de un accidente de tráfico sin descubrir nada. Él siempre dijo que lo que había descubierto Berenguer Sonier eran unos pergaminos que le llevaban a encontrar el tesoro de Blanca de Castilla. Pero jamás puedo probar nada. Ahora bien, lo primero que tendríamos que hacer si nos ponemos en ese perfil de desabuesos del pasado sería determinar cómo estaba la iglesia de René de Sató antes de que Berenguer Sonier llegase y empezase a hacer las obras. Ese es el primer paso. Pues tenemos las actas. Tenemos un acta de 1826 que dice que es fundamental realizar reparaciones en el suelo y que se levanta todo el suelo de la iglesia de Santa María Magdalena, que es como se llama, y se realizan ciertas reparaciones. En 1856-1876 se van realizando sucesivas reparaciones en la iglesia de René de Sató. Y la más importante, 1883. Dos años antes de que Berenguer Sonier llegue a René de Sató, era en 1885-1883, se realiza la última reparación fuerte en la iglesia. Y fijaros que es curioso, porque cuando leemos el acta de la diócesis de Carcasón de cómo es el estado de la iglesia y la necesidad que tiene de ser objeto de algún tipo de reparación, lo que dice es, respecto del altar mayor de madera, está en un estado deplorable y la vetustez de sus columnas carcomidas hace necesario que sea cambiado por un altar de piedra. Pero vamos a ver. ¿No había descubierto supuestamente Berenguer Sonier en el interior de un pilar visigótico de piedra que sostenía un altar de piedra esos documentos? Dos años antes nos hablan de que el altar es de madera y que tiene que ser cambiado. Pero incluso sigue diciendo el acta. Ese altar que está ahí colocado de madera es sustitutivo del de piedra. Es decir, que en algún lugar de la iglesia había otro altar de piedra que estaría en un estado peor todavía, entendemos nuestro altar, el de los documentos, y había sido sustituido por uno de madera que a su vez tenía que ser cambiado. ¿Me estáis diciendo entonces que cuando ese altar de piedra es movido, imagino que a la sacristía o a algún lugar, a nadie se le ocurrió ver si ahí, cuando lo levantan, porque eso va en tres piezas separadas, hay algunos documentos, algunos pergaminos o algo en el interior de un pilar? Finalmente, en 1885, Saunier llegaría al pueblo, a René de Sató, y dos años después, en 1887, comenzarían las obras. Fijaros qué curioso. Cuando os he contado Lebel y Estuag, os he dicho que los autores de El oro de Renes, del enigma sagrado, de libro tras libro, dicen que el descubrimiento lo hace Saunier en 1885. Pero tenemos las facturas de todas las compras que hace Berenguer-Saunier para la iglesia, incluso el propio altar de piedra, y son de 1887. ¿Por qué entonces los autores del enigma sagrado, o de Loro de Renes, ponen que la fecha de descubrimiento, o la fecha del inicio de las obras, es 1891? ¿Qué sentido tiene esto? Pues lo tiene. ¿Os acordáis que en la iglesia de Saint-Sulpice, ese cura en París que va a desencriptar los documentos, tenía la edad de 20 años? Tendría 20 años si el descubrimiento hubiera sido en 1891. Pero si el descubrimiento es en realidad en 1887, era un adolescente. No encajarían las fechas, por muy famoso de ese criptólogo que en el futuro acabaría siendo Emil Joffet. Entonces, fijaros, como ya poco a poco vemos que los autores de los libros que empiezan a publicarse arriman el asco a su sardina para que ese aura de misterio que va a rodear este mito empiece a tejerse ya desde este punto. ¿Qué nos cuentan a grandes rasgos estos libros? Todos, sobre todo, el enigma de Renes, o el propio enigma sagrado, nos cuentan la Belestuag, van añadiendo unos detalles. Fijaros, Oro de Renes, 1967. Entre los dos libros, Oro de Renes y Enigma sagrado son los dos más importantes. Se van a ir publicando otros libros, pero hay un documental que se titula La rueda gira, que cuenta lo mismo que ya sabemos, pero de repente metió una versión alternativa. Lo que dice es que este documental, insisto, cuando Berenguer Sonier regresa de París y continúa con las reparaciones en la iglesia, llegado a un punto, él se da cuenta que hay una baldosa que está justo enfrente del altar, diferente al resto, la saca y se da cuenta de que está al revés y que en la parte reversa hay un pequeño dibujo de dos caballeros. Desciende a la cripta después de haber levantado esa losa, encuentra una cripta en cuyo interior hay dos osamentas y dicen una especie de cestita, un pequeño hornillo con medallitas de la Virgen y que esta información la descubre Sonier, esta cripta, el acceso a esta cripta, porque cuando está realizando sus obras en la balaustrada de madera del púlpito también haya una serie de documentos. La balaustrada del púlpito es esta. Y lo que dicen esos documentos, esos pergaminos, es que tiene que excavar en el suelo de la iglesia de Rennes. Entonces, fijaros, tenemos de un lado los pergaminos del altar, del pilar, y los pergaminos de la balaustrada. ¿Qué contienen? Ya lo veremos. Esta es la losa de los caballeros. Esta historia tiene que ser real, porque hoy en día cuando visitamos Rennes de Sató y vamos a la iglesia de Santa María Magdalena, anexo, hay un pequeño museo donde vemos todos los objetos y documentos originales de la época. Entre otros, la losa de los caballeros. Por eso, qué extraño, ¿no? Que si la primera reparación de la que tenemos constancia en la iglesia, os decía antes que es de 1826, y lo que dice esa reparación es que hay que levantar el suelo y le levantan, nadie ve la losa de los caballeros, ni la cripta que había abajo, ni las osamentas, ni las moneditas hipotéticamente de la Virgen. ¿Veis, no? Que son como dos caballeros a caballo. Aquí hay uno y aquí hay como una pareja también a caballo. Están justo del revés. Antes os comentaba, ¿no? Que la historia bella, lo que nos dice es que Sonier con Marie también realiza distintas acciones dentro del cementerio de Rennes. Y esto sabemos que es cierto, porque tenemos un acta de 1895 en el que varios vecinos se quejan del ruido y de qué está haciendo ahí el cura por las noches con Marie en el cementerio con las lápidas. Borrando en concreto qué lápida. La de una marquesa. La marquesa de Blanquefort. Borrando la lápida que estáis viendo aquí ahora mismo. Yo sé que os está despistando mucho esto de lo del cementerio y borrar lápidas para qué. Esto de Berenguer-Sonier ahí con Marie borrando lápidas, ¿no? Si os lo imagináis ahí o cambiándolas de lugar, ¿qué sentido tiene? Como si hubiese algún tipo de código oculto en esta lápida que os voy a dejar que la traduzcáis vosotros en ese francés que conocéis también, ¿no? No, esto es latín o francés, ¿no? ¿Cómo vais? Se ve un poco... Bueno, es francés. Vale. ¿Por qué tenemos la inscripción si Berenguer-Sonier la borro? Porque en 1905, 1905, insisto, cuando Sonier ya era supuestamente rico, en 1905 unos arqueólogos locales calcan las lápidas del cementerio para el archivo y entre ellas calcan la de la marquesa de Blanquefort. Es decir, que al menos hasta 1905 esta lápida estaba ahí. Sin embargo, las denuncias de que los vecinos dicen oiga, está ahí el cura haciendo ruido y tal, son de 10 años antes, de 1895. ¿Tiene sentido que si yo hago un descubrimiento que me hace rico y poderoso me espere unos 10 años a borrar una de las claves que me han hecho rico y poderoso? Es un anacronismo que no tiene ningún sentido. ¿Y lo de los pastores de la Arcadia? ¿Qué sentido tiene esto de que Sonier se fuese al Museo del Louvre a comprarse réplicas de los pastores de la Arcadia? Desde luego que ninguno. Una vez más, esto aparece en los libros como El oro de Rennes o El enigma sagrado. Y probablemente aparecen estos libros porque recordad que El oro de Rennes es de 1967. Prácticamente desde esta época el autor de El oro de Rennes Gerard de Set va a tener un pepito grillo que le va a ir susurrando cierta información que él luego va a plasmar en ese libro. Ya veremos quién es este pepito grillo. Y es quien le dice que Berenguer Sonier se fue a Louvre a comprarse una réplica de los pastores de la Arcadia con esa tumba tan particular y con este texto que pone Et in Arcadia ego y en la Arcadia estoy. El sentido de la compra de este cuadro sería que muy cerquita de Rennes en la localidad de Arx o Arkes hubo una tumba muy parecida a la que parece en los pastores de la Arcadia de Pusón. ¿La veis? Se parece. Lo que ocurre es que el dueño de los terrenos harto de que curiosos fuesen a ver la tumba que ya había decidió volarla y ahí se acabó la historia. Por lo tanto ¿Nicolás Pusón se inspiró en una tumba que ya existía para hacer la obra de los pastores de la Arcadia? ¿O quien talló esa tumba se inspiró en el cuadro de Pusón? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que esta tumba fue maliciosamente retocada para que se pareciera a la del cuadro de los pastores de la Arcadia. Y seguimos avanzando porque cuando Gerard de Sede escribe en su libro El oro de Rennes el tema de los pergaminos él dice que viene a insinuar que sí que ha tenido acceso pero no lo desencripta no pone cuál es el contenido de los pergaminos pero cuando los autores del enigma sagrado en el año 62 escriben su obra ahí sí que aparecen ya los documentos traducidos y desencriptados al menos la mitad de ellos. ¿Alguna me la puede traducir? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ¿qué es lo que aparecen en estos pergaminos? Aparecen una serie de genealogías del siglo XIII del siglo XVII aparecen fragmentos de los evangelios y los dos textos que tenemos vamos a ver qué tal andamos de interpretación de mensajes ocultos sería Pastora sin tentación que Pusón y Tenier guardan la clave paz 681 por la cruz y este caballo de Dios a este demonio guardian a mediodía manzanas azules ¿Cómo os quedáis? Cristalino, ¿no? Ahí me ponen eso y ya multimillonario y el segundo de los escritos lo que indicaría es de Dagoberto II rey y a Sion es este tesoro y es la muerte o está allí muerto es decir el primero de los pergaminos usaría referencia a la obra de Pusón ¿no? los puertos de la Arcadia a un demonio que ya veremos quién es ese demonio guardián y el segundo a Dagoberto II y a un hipotético tesoro acordaros Dagoberto II último merovingio vivo último rey de Francia de los merovingios vamos a meternos directamente en la iglesia vamos a acceder al interior de este lugar para que veáis esas claves esas pistas que Sonier supuestamente fue dejando primero de todo en el exterior hay una serie de jardines que reciben el nombre de en concreto esta protuberancia el Calvario el Calvario encajaría exactamente con el lugar donde vamos a ver que está el altar mayor justo enfrente del Calvario se halla una réplica del pilar en el que supuestamente Berenguer Sonier encontró los pergaminos acordaros que os decía un pilar visigótico y libro tras libro un pilar visigótico no es visigótico es carolingio pero todos los libros dicen que es visigótico y en este pilar que está al revés por cierto aparece escrito Misión 1891 a ver si lo veis y debajo de la Virgen de Lourdes Penitencia 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 Misión 1891 y os podéis imaginar códigos ocultos por todos lados ¿qué quiere decir esto? Penitencia Penitencia vamos a resolverlo que decía la Virgen de Lourdes que tenía que hacer la gente guardar penitencia estamos en esa época justo el milagro de Lourdes 1891 se realiza una misión evangélica que tiene su clímax y su conclusión en René-Lé Sateau año en que se celebra esta misión evangélica 1891 misterio resuelto lo dejamos ahí y ahora vamos a entrar dentro de la iglesia esta es justo la fachada de la iglesia de Santa María Magdalena justo al entrar un mensaje extraño terribilist es locus este este lugar es terrible que curioso ¿no? este mensaje para entrar en el interior de una iglesia este lugar es terrible Santa María Magdalena en español que raro y accedemos al interior de la iglesia cuando grabé este vídeo hace unos años le acaban de decapitar al demonio que ahora hablaremos de él entonces aquí lo veis sin cabeza pero después veremos su cabeza el demonio Asmodeo el guardián del tesoro de Salomón por tanto el que sostiene la pila de la bendición un demonio y a la izquierda cuando siempre están a la derecha la pila de la bendición justo enfrentado al demonio Juan el Bautista con Jesús y una escultura de Jesús partiendo las bienaventuranzas con un saco raro como si hubiese algo que se sale de ese saco y empezamos con el Viacrucis primera estación Jesús con un niño que lleva una especie de cuadro casi escocés y se hablaba de la masonería escocesa por ahí metida unos ángeles que están justo sobre la parte superior de la pila de la bendición con ese signo que pone con este signo le vencerás ahora hablaremos de eso el ajedrezado del suelo un combate entre el bien y el mal entre Jesús y el demonio por otro lado están enfrentados uno al lado de otro y seguimos paseando por el Viacrucis y nos encontramos con algunas imágenes extrañas donde aparecen negros en las escenas cosa que en aquella época también era un poco raro después de pasear por los primeros Viacrucis las primeras escenas del Viacrucis de las estaciones una estatua de María Magdalena que clarísimamente lleva embarazada unos cuantos meses clarísimamente se está tapando el vientre por algo será seguimos avanzando por el Viacrucis y llegamos a una de las escenas que más ríos de tinta ha hecho correr y es que lo que vamos a ver es a Jesús siendo metido en el sepulcro pero hay una luna llena ¿qué quiere decir? ¿que está siendo metido? ¿o que está siendo sacado por la noche? ¿veis la luna llena? a Jesús sabía que enterrarle antes de que se hiciese de noche porque empezaba la Pascua Judía y no se podían realizar enterramientos y ahí aparece una luna llena pero llegamos a la zona del altar y aparece una Virgen María con el niño y a su lado San José con el niño ¿cómo que una Virgen María y un San José los dos con el niño? ¿gemelos? y tras preguntas y más preguntas y códigos ocultos y interpolaciones y misterios poco a poco abandonamos la pequeña iglesia de Rennes-les-Sató tan pequeñita pero le llaman la capilla de los códigos por algo será ahora bien vamos a hablar de cada uno de esos indicios y a ver si sí o si no os parecen tan misteriosos en la entrada ¿verdad? en la fachada iglesia de Santa María Magdalena porque se quería decir no es que Berenguer Sonier tenía cierta relación con Toledo por investigaciones que había hecho de la Magdalena tal y por eso la puso en español no está en español está en latín Terribilis es lo que usiste este lugar es terrible claro si leemos la parte de arriba y la parte de abajo pone eso pero si contextualizamos todo lo que pone a izquierda y a derecha el mensaje no es ese son versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento uno de ellos es cuando Jesús hace referencia a se enfada porque los mercaderes están en el templo y les dice eso de habéis convertido la casa de mi padre en una cuadra de ladrones lo pone ahí arriba el siguiente el Terribilis es perdón el Terribilis es locusiste es la escena en la que Jacob después de haber tenido ese sueño en el que tiene esa visión al despertar dice en verdad he visto a Dios este lugar es terrible es decir son simples versículos de la Biblia no hay mayor misterio pero entramos y ahora sí y hoy también lo encontraríamos de esta forma el demonio Asmodeo sujetando la pila de la bendición el demonio Asmodeo el guardián del tesoro de Salomón si tenemos a Asmodeo guardando esta iglesia es porque hay un misterio ahí hay un tesoro que guardar y todo el mundo dice siempre esto ¿hay algún documento algún lugar donde diga que este es el demonio Asmodeo? ¿alguna vez Berenguer Sonier dijo que es el demonio Asmodeo? nunca ¿y por qué decimos que es Asmodeo? porque el escritor del oro de Renz le puso que era Asmodeo ¿pero es Asmodeo? no y sabemos quién es pero no es Asmodeo cuando observamos esta escultura nos damos cuenta de que no es una escultura solo del demonio sino que tiene tres partes es una única escultura de tres partes el demonio la pila de la bendición y unos ángeles ahí encima debajo de los ángeles está escrito con este signo le vencerás hace referencia a ese momento en que el emperador romano Constantino encontrándose en la batalla del ponte Milvio tiene una visión donde en el cielo aparece una cruz y esa visión le dice con este signo vencerás vence la batalla y cristianiza al imperio romano bueno pues es lo que parece que está representando este texto pero no pone con este signo vencerás pone con este signo le vencerás fijaros lo que pone arriba tenemos encima tres ángeles haciendo una cruz ¿verdad? con este signo le vencerás ¿a quién? al que tienes debajo al demonio ¿y por qué sabemos que es el demonio? es decir Satanás y no el demonio asmodeo porque unos meses antes de que Sonier empiece las reformas de la iglesia y haga el encargo de esta escultura encargo a medida la escultura del demonio asmodeo está hecha a medida la diócesis de Carcassonne saca una revista en cuya portada aparece la misma cara que tiene el demonio asmodeo y se refiere o el demonio y se refiere al demonio como la república la masonería la izquierda pero en Gersonier sabemos que era monárquico y hace una pequeña sátira con el signo de la cruz es decir con la religión le vencerás a quien a la república con la religión perseguida en ese momento vencerás a la república hay que decir que la única de las figuras de toda la iglesia de Santa María y Magdalena que está hecha por encargo es la del demonio el resto todo lo que vamos a ver todas son de catálogo es decir si había tanto mensaje encriptado en cada una de las escenas de las estaciones del Via Crucis de las figuritas que hemos visto cojo escenas de un catálogo de serie estándar que no solo están en esta iglesia sino en otra escena por parte de toda Francia bueno se ha querido ver aquí que cae en este saco un chorro de monedas de oro bien vale de catálogo insisto bueno María Magdalena embarazada como no sea de mes y medio o de varias semanas tampoco se le nota mucho más alguien ve aquí cuatro escoceses en realidad que siempre se ha hecho referencia a esta figura como la masonería escocesa tal estamos viendo aquí a Jesús siendo sacado del sepulcro por la noche o está representándose el momento en que el evangelio dice y el momento en que se entierra el momento de la muerte de Jesús se hizo las tinieblas la oscuridad eso es lo que realmente aparece aquí representado en una estación insisto de catálogo y lo de los dos niños este es justo el año en el que el papa de la época dice que hay que dar más protagonismo a San José por eso se le representa con un niño insisto en una figura de catálogo pero es que fijaros siempre se nos ha vendido la moto de que Sonier se hace rico casi de la noche a la mañana y comienza con ese boom inmobiliario absolutamente alucinante pero es que todas las reparaciones tanto de la iglesia como la construcción de Villa Betania como la Torre Magdala se va a pagar a plazos incluso la Torre Magdala entre 1902 y 1903 va a estar paralizada porque no hay fondos para pagarla encaja esto con un cura tan rico y poderoso que leyó en millonadas mensualmente para construirse estos edificios y lo paga todo a plazos no tiene pinta ¿no? y de repente llegamos al otro protagonista de esta historia si os sueno si os digo asociación circuit o asociación para el catolicismo y el mantenimiento de las tradiciones de la caballería medieval ¿os suena de algo? ¿y si os digo priorato de Sion ¿os suena de algo? porque es exactamente lo mismo en 1956 se inscribe en el registro de asociaciones francesas la asociación circuit como os acabo de comentar también conocida como priorato de Sion 1956 y lo único que quería esta asociación era velar por el mantenimiento de las tradiciones católicas y la caballería medieval ni Santo Grial ni Templarios ni Provingios ni Cátaros ni Jesús de Nazaret bueno por la parte que le toca del catolicismo sí pero nada de María Magdalena ni el linaje sagrado ni nada de esto a partir de 1960 unos años después esta asociación ya va a empezar a incluir dentro de sus proclamas a los Merovingios aparece ya por medio Pierre Plantard el que asegura ser el último Merovingio y en 1964 y 1967 se van a introducir en la Biblioteca Nacional Francesa una serie de documentos que encajarían con los pergaminos que hemos visto antes y con las genealogías tanto de los Merovingios como un hipotético una hipotética relación de grandes maestres de ese priorito de Sion fijaros el Oro de Rennes ese libro se publica en 1967 en 1967 justo es cuando se introducen esos documentos en la Biblioteca Nacional Francesa ¿quién es ese Pepito Grillo que el autor del Oro de Rennes le estaba susurrando lo que tenía que escribir? Pierre Plantard y cuando tomamos esa relación de los grandes maestres del preotesión ¿quién aparece? Godofredo de Bullion Leonardo da Vinci Newton personajes ilustres ¿y de dónde se inventan entonces todas estas relaciones? en realidad lo sabemos lo sabemos porque en 1887 hay un varón un hombre llamado varón William Ray que da una conferencia denominada los estatutos de la abadía del monte Sion que cuenta una historia muy parecida a la clásica del priorito de Sion ya sabéis esa organización que tiene que guardar la existencia de ese linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena desde su muerte hasta hoy pues una historia muy parecida y en esa conferencia dice y los grandes maestres fueron tal 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 los mismos que en el año 67 1967 se introducen en la biblioteca nacional francesa son copiados de esta conferencia inventada que da este hombre por lo tanto lo que quiere decir esto es que los famosos pergaminos que a día de hoy supuestamente tendríamos parte de ellos que los he puesto antes el de manzanas azules y dagoberto son falsificaciones son falsos pero además digo yo si tan importante era supuestamente el priorito de Sion si eran los guardadores del linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena ¿por qué esconder su secreto ahí en una iglesia medio derrugida de un pueblo de 200 habitantes? una institución tan grande lo guardaría en otro sitio ¿no? digo yo por supuesto Pierre Plantard acabaría siendo el último gran maestre de ese priorito de Sion pero volvamos a nuestro cura porque claro Berenguer Sonier se hizo muy rico es verdad que construyó la torre Magdala construyó Villa Betania y él siempre se mantuvo bajo el auspicio de su obispo de la época el obispo Villar el problema llega cuando el obispo Villar cesa en su cargo es designado un nuevo obispo en Carcassonne el obispo Bessayú y este obispo va a empezar a mirar con malos ojos estas riquezas y estas construcciones que tiene el cura Berenguer Sonier y le va a enjuiciar y le va a iniciar distintos procesos canónicos para que se determine cuál es el origen de la fortuna de Berenguer Sonier y se celebran varios procesos para que aclare de dónde ha sacado tanto dinero para comprar los terrenos construir la torre Magdala Villa Betania los jardines y toda esta historia bueno pues el primero de los procesos es en 1909 1910 se le acusa formalmente a Berenguer Sonier de vender misas ilegalmente ahora os contaré esto de lo de vender misas que vais a alucinar castigo por vender misas un mes a la revera un mes sin poder dar misa pues vale segundo proceso judicial 1910 esta vez por desobedecer las órdenes del obispo porque el obispo Besayug el nuevo le pide explicaciones insisto a Berenguer Sonier y él da la callada por respuesta castigo diez días que se vaya a un monasterio a reflexionar siguiente proceso 1911 en este proceso se va a exigir a Berenguer Sonier que justifique de donde han salido los 193.000 francos que le ha costado todas las construcciones que tiene Berenguer Sonier tiene que justificarlas y Berenguer Sonier lo intenta justificar y lo primero que dice es Villa Betania la mansión fue construida como residencia de curas jubilados ¿sabéis cuántos curas jubilados han dormido alguna vez en Villa Betania? cero lo curioso es que ni siquiera Berenguer Sonier durmió jamás en Villa Betania él dormía en la casa parroquial esto es un misterio que está ahí y Berenguer Sonier sabiendo muy astuto él que tiene que ajustar sus cuentas a los 193.000 francos que para que os hagáis una idea serían a día de hoy unos 950.000 euros 950.000 euros empieza a emitir una serie de partidas como veis bueno pues esto no sé si pasaría una auditoría pero lo pone así a ojo para que al final le cuadren las cuentas pero hay conceptos muy raros porque aparece por ejemplo donación de Madame la C 20.000 francos quien es Madame la C y se queda tan ancho pone por ahí postales 3.000 francos ya veréis lo de las postales que también vais a flipar con esto donación de mi hermano y así empiezas a sumar a sumar a sumar 193.000 francos el obispo que no es tonto dijo este papel que me entregas a mí estos son las facturas no castigado tres meses sin poder dar misa hasta que puedas devolver todo con lo que te has enriquecido injustamente es decir suspensión de por vida adivinis incluso se nombra un párroco nuevo en Renle Sato Henry Martin y se cuenta que los habitantes de Renle Sato no iban a las misas del nuevo cura sino que seguían yendo a las misas de Berenguer Sonier en Villa Betania una pequeña capillita que se hizo allí ¿qué es esto de las misas? ¿esto es esto de lo de vender misas? vamos a ver antes igual que ahora si queremos ofrecer una misa por un difunto pues se paga una donación a la iglesia y se hace la misa pues por mi difunto hermano o por lo que queramos que se haga en una iglesia en estos finales del siglo XIX francesas se podían dar tres misas al día por la mañana por la tarde y por la noche entonces las iglesias muy grandes por ejemplo la iglesia de Carcassonne recibía muchísimas peticiones y los excedentes de peticiones de misas se los pasaban a aquellas iglesias que tenían menos peticiones de misas por ejemplo la de RL Sato claro Berenguer Sonier dijo ostras aquí hay buen negocio entonces él empezó a decir que tenía déficit de misas y empezó a acumular misas de otras iglesias que tenían exceso superávit de misas de modo que Berenguer Sonier empezaba a acumular misas y misas por cada una de ellas realmente en un acto de una sola misa daba 12 el 16 de julio de 1892 ese solo día dio 36 misas él dio 3 pero ahí metió 36 cobrando todas obviamente en agosto de 1909 dio la friolera de 1145 misas lo que para un cura de pueblo que cobraba unos 80 francos al mes le suponían unos 1700 francos al mes y por eso se le castiga por vender misas ilícitamente claro pero solo con las misas no salen las cuentas solo con las misas no salen las cuentas y es que Berenguer Sonier realiza otra práctica que es un poco rara para un cura de época a ver que os parece esto esto es lo de las postales que os decía Berenguer Sonier se iba al pueblo de al lado que era el turístico Reims-Levind a hablar a los turistas que iban allá a los baños de Reims-Levind hablarles de que en su pueblo se había montado un castillo una casa muy bonita entonces les decía que fueran a ver su pueblo y que les iba a contar la historia de su pueblo de Reims-Levind entonces se llevaba a los turistas de Reims-Levind a Reims-Levind les contaba la historia del pueblo les hablaba de Villa Magdala de Villa Betania de la Torre Magdala y tal y les vendía postales donde incluso salía él por eso otro anacronismo que no tiene sentido es que en esa relación de conceptos que pone Berenguer Sonier que juntas y dan 193.000 euros francos aparezcan las dichosas postales porque si con ese dinero Berenguer Sonier construye todas sus construcciones las postales no existían todavía es decir ¿por qué justificas que has pagado Villa Betania con las postales si en las postales aparece Villa Betania? no existían todavía es otro anacronismo sin embargo aparece ahí pero es que incluso en esa relación de conceptos que os he puesto otro de ellos son donaciones de los feligreses cuando entramos en esa iglesia tan minúscula de Rélez Sato ¿sabéis cuántos cepillos hay? yo os desafío a que vayáis a la Catedral de Valencia y contéis cuántos cepillos es decir esas cajitas para poner la limosna cuántos hay en la iglesia de Rélez Sato que es minúscula hay 8 ¿8? ¿para qué? en una iglesia tan pequeña 8 cepillos bueno pues lo que decía Berenguer Sonier es que claro los turistas que iban a visitar sus construcciones allí dejaban su limosna y esa es parte de su financiación ¿qué pudo encontrar por lo tanto Berenguer Sonier cuál es la resolución a este misterio? se habla del tesoro de los cátaros no tiene tampoco demasiado sentido porque los cátaros ya sabéis lo que creían era que todo lo que estaba en la tierra era malvado era maligno era el infierno todo lo material estaba investido por Satanás evitaban incluso las relaciones sexuales evitaban incluso tocarse luego tener un tesoro físico no tendría mucho sentido descartamos el tesoro de los cátaros se habla del tesoro de los visigodos es decir cuando los visigodos saquean Roma que a su vez había saqueado anteriormente el templo de Herodes el antiguo templo de Salomón ese tesoro de los visigodos habría llegado al sur de Francia y podría estar por ahí bueno podría ser una opción un secreto sagrado como que en esos documentos apareciese esa relación entre Jesús y María Magdalena que es lo que nos contaba el código da Vinci y que Berenguer Sonier lo que hizo fue chantajear a la iglesia u otras instituciones para hacerse rico y poderoso creo que ha quedado descartado pero nos queda una última opción el obispo que se lleva tan bien con Berenguer Sonier el obispo Villar recibe a finales del siglo XIX estamos hablando de más o menos alrededor de 1900 una herencia por parte de una feligresa de 1,2 millones de francos y sabemos esto porque tenemos el acta de denuncia del ex marido de esta feligresa que no está de acuerdo por como se repartió la herencia es decir el obispo de Villar el obispo de Berenguer Sonier ha recibido una herencia de 1,2 millones de francos que deja total y absolutamente en ridícula la cifra de 193.000 francos de Berenguer Sonier pero es que este obispo el obispo Villar en 1900 1896 va a ser acusado en un periódico famoso de la época de meter la mano en la caja de las pensiones de los curas de Carcassonne incluso cuando muere es acusado por otro sacerdote de que ha robado más de medio millón de francos de la caja de las pensiones de la diócesis de Carcassonne qué casualidad que cuando en el proceso judicial de Sonier cuando le preguntan por Villa Magdala él dice que lo que ha construido es una residencia para curas jubilados y qué casualidad que esta grave acusación que se le hace al obispo Villar es en 1896 y en 1897 es cuando concluye las obras de Santa María Magdalena y Villar acude a la consagración de la iglesia y no sólo en ese momento sino en otra ocasión más un obispo que no se movía para nada por los pueblos de la zona visita a Rennes le trató en dos ocasiones y además el calvario lo que hemos visto antes en el jardín tiene una protuberancia sobre esta una cruz y debajo en honor al obispo Villar y si Berenguer Sonier en realidad conocía el secreto de Villar de que había robado algo de la caja de las pensiones y o bien lo utilizó para enriquecerse o bien aprovechó esta historia para decir que lo único que había hecho ha sido construir con dinero de no sabemos muy bien dónde salió una residencia para curas jubilados donde nunca había ningún cura y este es el misterio y probablemente la resolución de qué es lo que enriqueció a Berenguer Sonier esta es la historia es el mensaje que han podido revelar los autores de Compendium Redae pero queda una pequeña anécdota para terminar casi a modo de epílogo en el año 2001 el sobrino de un trabajador un supuesto albañil que trabajó en las obras de la torre Magdala este sobrino que vive en Estados Unidos dice al alcalde de René y Zató que su tío abuelo antes de morir le dijo que él había participado en la excavación del escondite de una caja de madera debajo de la torre Magdala así que allí que fueron con un georadar colocaron el georadar en la base de la torre Magdala y localizaron a varios metros de profundidad un objeto de carácter rectangular de 90 por 13 centímetros y empezaron a excavar ¿sabéis qué encontraron? un buen pedrusco y ya que estaban allí decidieron también pasar el georadar por la iglesia de Santa María Magdalena a ver si debajo estaba esa famosa cripta que contaba la historia pero por si acaso el ayuntamiento de René y Zató no les dio permiso así que sigue el misterio sigue el enigma y esta historia que a mí siempre me ha cautivado y cuanto más me informe y más exploro en ella más hace que quiera conocer más y más tiene parte de solución pero todavía queda ese racimo de misterios sueltos porque ya sabéis lo importante cuando te metes en este mundillo del misterio no es tanto encontrar respuestas sino hacer buenas preguntas gracias gracias